¡Venga, Batman! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! Están usando gafas de imágenes térmicas. Todo el que las lleve podrá verme escondido en la oscuridad. No se preocupe, señor Cabepot. Lo tenemos controlado. El traje de Freeze está en el maletín. Lo tengo justo delante. Más te vale, hijo. Batman va para allá y la última vez que le vi no parecía muy contento. Los chicos y yo le pararemos, señor. El traje está a salvo. Dile a los chicos que habrá cien mil pavos extra para el que me lo traiga con vida. Es usted muy generoso, señor. Eso está hecho. ¡Escuchad! El pingüino quiere al murciélago con vida. Hay cincuenta mil pavos para el que lo consiga. Pues ya puedes ir pagándome, porque es mío. No si le veo yo primero. Ya casi puedo saborearlo. Ninguno de vosotros cobrará si pasa de aquí. ¿Entendido? Proteged el traje y cubrid las puertas. ¿Es esto lo que buscaba nada? Soy un hombre por debajo. Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme. ¿Ya habéis oído lo que ha dicho el pingüino, no? ¡He encontrado a alguien! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! ¿Cómo hace esto? ¡Escúchate una vez! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Estamos todos muertos! ¿Qué pasa? ¿Es que te da miedo mostrarte? Tengo a un encantador mercenario manco aquí arriba que está deseando bajar a enseñaros lo que significa fallarme. ¿Le dejo salir de la jaula? Esto no va bien. Oh, ¿quieres esconderte en la oscuridad? Buena suerte. ¿Quién está gritando? Hay alguien atrapado aquí arriba. ¡Venid aquí! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es que estás ahí arriba? ¡Ayúdame! ¡Bájame! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Te he visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom. Tom Miller. Eres parte del equipo de asalto de Gordon. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Capepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. A los chicos y a mí nos han cogido. Nos han traído aquí. Y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis a salvo. Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón y de Berg? A Capepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros. Que no entre ni salga nadie. ¿Y el cabroncete que nos ha hecho esto? Yo quiero venganza. No hay ni rastro de Freeze. Solo su traje. Y no puede sobrevivir sin él. Tengo que encontrarle antes de que sea tarde. No hay problema. Sánchez, cubre la entrada principal. Vamos a intentar salir de aquí de una pieza, ¿de acuerdo? Como ve a uno de sus hijos de perra... No me lo cargo. Hay que hacer esto según las normas, chicos. Seguro que quiera ser querido. Somos mejores que esa... ¿A qué estáis esperando? ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? ¿A qué estáis esperando? ¿A qué estáis esperando? ¡Venga, Batman! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Batman! ¡Estamos aquí! ¿Quieres que llame a tu mami? ¡Hey! ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de ordenador. ¿A qué estáis esperando? ¿Tienes miedo, burjelaguito? ¿Cómo lo ha hecho? Dijiste que no podría pasar. ¡Toca! Vas a morir esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a cortarte en pedazos, americano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes miedo? ¡Por qué no te mueres! Pareces muy fuerte. No eres tan fuerte. Yo te mato con una mano. ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¿Cómo vas a vencerme? ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡哥! Gracias. La cura del Joker, ¿dónde está? Olvídate del payaso, quiero a Kabebut. Tiene mi traje, mis armas. Acabaré con él. Por lo que me ha hecho. El pingüino es mío. Tienes que concentrarte en esa cura o muchos inocentes morirán. Tú no lo entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. Todo. El pingüino se protege con tu pistola de hielo. ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Porque si no puedo burlarla, no podría ayudarte a recuperar tu traje. Piénsalo, Víctor. Tienes mala cara. Y si tú mueres, ¿qué le pasará a Nora? ¡No metas a mi mujer en esto, Batman! No te dejes engañar por la situación. No somos amigos. ¡No! No es un buen día para cabrearme, Víctor. ¡Para! Hay un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Y qué tal te fue con eso? ¿Por qué no vas a por ese dispositivo de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito? Ha sido un placer. Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje. Sigue pensando en esa cura. Sigue pensando en esa cura. Sigue pensando en esa cura. Parece que el hielo empieza a derretirse. Sigue pensando en esa cura. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas. Dime cómo te llamas, hijo. ¿Qué te ven? A este perno le queda algo de vida. Bien, vamos a oír como chilla. Lo que oís es el sonido de un poli infiltrado al que le congelan los... Hola, Batman. Sé que eres tú. ¿Qué pasa? ¿Por fin le has echado valor y vienes a por mí? Pues, buena suerte. Atento al pajar... ¡Suscríbete al pajar! ¡Suscríbete al pajar! Por desgracia. ¿Pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera diez minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues ven, a por allá! ¡Sácame de este drastor! ¡Suscríbete! ¡Este sitio es mío, Batman! ¡Lárgate de aquí! ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis. ¿Puedo usar el mando de seguridad para pillar al pingüino? ¡Ven a intentarlo! ¡Si no tienes miedo, claro! Tengo que usar el mando para burlar al pingüino. ¿Qué pasa? ¿Crees que puedes vencerme? Debería activar el mando de seguridad. ¡Pues adelante, hijo! ¡Abel, ¿qué sabes hacer? ¡Este tío está loco! ¡No te muevas, Batman! ¡Atento al pajarito, Batman! ¡Ja, ja, 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 ja! El mando de Flash no funcionará a este instante. ¿Crees que puedes vencerme? ¡Pues adelante, hijo! ¡A ver qué sabes hacer! ¿Sabes qué, Batman? ¿Puedes usar el mando de seguridad para pillar al pingüino? Este te lo doy gratis. Ven a intentarlo. Si no tienes miedo, claro. ¡Por favor, ayúdanos! Estoy demasiado lejos. El mando no funciona. Tengo que usar el mando para burlar al pingüino. ¿Qué pasa? ¿Crees que puedes vencerme? ¡Pues adelante, hijo! ¡Abel, ¿qué sabes hacer? Debería activar el mando de seguridad. Tengo que acercarme al pingüino antes de activar el mando de seguridad. ¡Ayúdame! Estás acabado, Cabepot. ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! Eso no te lo puedo garantizar. ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman. Te he dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero no. Tenías que ser el gran nocte. Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. No te pongas triste. Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Y Marte se bautizó! ¡Y mi hielco ya se cazó! Me lo encontré ahí cuando compré este sitio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y me es muy útil! ¡No! 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 ¿Qué diablos estás haciendo? Te la estás buscando. Vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra. Oh, eso tenía difícil poder. Aún menos mal desilizado es importante. ¡Estas son antigüedades! ¡Déjalas en paz! ¡Déjalos! 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 ¡Qué has hecho! ¡¿Qué has hecho?! ¿Serás?! ¡No puedes matarte! ¡No puedes! ¡Vaya! ¡Mira por dónde! ¡Es capaz que nadie puede matar a ese perro! ¡Mira por los magnitos explosivos! ¡Va en serio! ¡Vaya! 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 ¡Solo quedamos tú y yo! ¡Ociélago contra Pinguina! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde está Gabby? ¡Vaya! ¡Mira quién eres! ¡Mr Fease! Basta Freeze Basta Por supuesto Se arrepentirá de lo que ha hecho, señor Cabepot La cura No hay cura ¿Qué? Tal vez debería explicarme Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil Por desgracia, la cura se degrada muy rápido Necesita un elemento restaurador Una especie de enzima reafirmante Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador He visto esto antes Encontrar la enzima apropiada no es el único problema Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano Eso nos llevaría décadas Un tiempo que no pareces tener ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre? ¿Se llama Ra-Sal? Tráemelo aquí Solo necesito una muestra de su sangre Es tu única esperanza Ra-Salgul está muerto ¿Entonces el payaso y tú estáis perdidos? No exactamente Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo Y podré ir a despertarle ¿Plasfemo? No eres digno de hablar del gran Ra-Salgul Eres un iluso Has dejado escapar a tu única esperanza No, si Ra-Salgul está en Arkham City Tengo un rastro Diré que no lo está No, si Ra-Salgul está en el lugar Oráculo Cambio de planes Voy a por la Liga de Asesinos ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Un momento ¿Es por Ra-Salgul o por su hija? El pingüino tenía a una de las asesinas de la Liga presa en el museo He reconocido la insignia Forma parte de la Guardia de Élite de Talía Lo sabía ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Talía no es el objetivo, Bárbara Te he enviado a la cura sin terminar de Frisk Me parece que la respuesta está en... En la sangre de Ra-Salgul Está bien, Bruce Supongo que tienes que ir a por él Pero por favor, céntrate No dejes que ella te despiste otra vez No dejes que ir protestar No dejes que patrán Alcaboté No dejes que desarrolla No dejes que pagáis